¡Cabroso! Bueno, voy a cantar esta vez con el terrible Vladimir Lozano La perla que canta, así es Gracias Oscar Nada, eso es lo que hay, demonio Aunque el diabloso soy yo ¡Cabroso! ¡Cate duro muchacho, así es! ¿Quieres mentir ahora que ya conozco tu corazón? Tú no sabes amar, te falta la fe de desilusión Quiero que tú comprendas que esto no es obvio, que es confesión Dime si tú te atreves a profanar la palabra amor Para mí que he vivido, tan lleno de esperanza El no poder pagar con mi propia vida tan bella ilusión Es un gano cruel Viniste a turbar mi fe Para que nunca más yo crea En ninguna otra mujer ¡Cabroso! Y siento el placer Que no lo puedo expresar Tan solo quiero recordar Que nada tengo que olvidar Ya que tú me confiaste el secreto Al decirle mi vida No la quiero Bendito el momento Aquel en que te conocí Y con perdón, pecado a ti Un desengaño más de amor ¡Sabroso! ¡Hasta la cometa! La cometa, la de mil ¡Más de nada, eso es lo que hay! Te llevo nylon ¡Sabrosito! De ese engaño cruel viniste a turbar mi piel Para que nunca más yo quiera en ninguna otra mujer Y siento el placer que no lo puedo expresar Tan solo quiero recordar que nada tengo que olvidar Y a que tú me confiaste el secreto Al decirme tu vida no la quiero Bendigo el momento aquel en que te conocí Y con perdón pecado a ti Un beso engaño más De amor ¡Arazo! ¡Arazo!